El lupus es la más paradigmática, la más representativa de las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son aquellas enfermedades en las que las defensas, las propias defensas que todos tenemos y que sirven para defendernos. Cuando tenemos, por ejemplo, una infección, un resfriado, atacan y matan a los virus que nos atacan, pues en algunas personas, en determinadas circunstancias, esas defensas, que son los glóbulos blancos, los anticuerpos, se vuelven locas y en lugar de defendernos, nos atacan. Lo que tiene de especial el lupus, lo que lo hace paradigmático, es que en el lupus las defensas pueden atacar a cualquier parte del organismo. La clave del lupus es conocer la enfermedad y sobre todo saber qué impacto puede tener en mi vida. Por eso es muy importante también reconocer los síntomas o las señales de alarma que nos pueden predecir que vamos a tener un brote, porque a la vez nos puede ayudar a disminuir estos síntomas o que realmente el brote no se produzca. Hay básicamente dos grandes grupos de lupus eritematoso, el denominado lupus eritematoso cutáneo y el lupus eritematoso sistémico. En el lupus eritematoso cutáneo solamente se producen lesiones en la piel, mientras que en el lupus eritematoso sistémico generalmente hay lesiones en la piel, pero además hay lesiones en órganos internos. Hay lesiones en las articulaciones, en los riñones, en los pulmones, alteraciones en la sangre, en el sistema nervioso, etc. Es una enfermedad que se manifiesta con muchas caras, que muchas no son visibles, pero que son todas diferentes entre ellas. Yo puedo tener lupus y tú igual y que no cursa de ninguna manera igual. Lo importante es saber que existen tratamientos, a pesar de que sea una enfermedad crónica que evolucione con brotes, que existen tratamientos que nos ayudarán a llevar la enfermedad. El lupus, como muchas enfermedades, no tiene una causa única definida, sino que existen una serie de factores que influyen en su producción. Entre estos factores, que son como piezas de un puzle que cuando se juntan de una determinada forma desencadenan la enfermedad, hay factores internos, como los genes, factores genéticos, hay factores hormonales, como las hormonas sexuales femeninas, pero también hay factores exógenos, factores externos, como por ejemplo los rayos ultravioleta. El sol, que es el principal productor de rayos ultravioleta, es el enemigo número uno de los pacientes con lupus, porque les puede desencadenar la enfermedad o brotes a lo largo de la evolución de la enfermedad. Es muy importante, primero, que te informes bien sobre tu enfermedad, sobre el lupus. Segundo, como es una enfermedad que cursa con mucha fatiga, con mucho dolor muscular, con mucho cansancio, tendrás que disminuir, sobre todo en la época de brotes, tu actividad diaria. Tercero, disminuir todo aquello, aquellos factores que sean estresantes para ti, porque además empeoran quizás si tienes depresión, la ira, empeora el dolor, etc. También muy importante es que te protejas de la luz solar y de los fluorescentes, porque se ha visto que no se conoce la causa, pero en un porcentaje muy elevado pueden desencadenar brotes. El quinto consejo, y muy importante para mí, es que hagas partícipe de tu enfermedad, tanto a amigos como a familiares, para que te entiendan, porque el lupus es una enfermedad muy impredecible, que te entiendan que un día estás bien, pero de repente otro día no puedes con tu alma y sepan por qué. Y lo último de todo, siempre que tengas dudas, te encuentres mal o necesites ayuda, pues pidas ayuda al personal sanitario igual que a familiares y amigos. Gracias.